No es un secreto para nadie que el ejército colombiano, al igual que otros organismos de seguridad del estado, han estado comprometidos en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia. Es un hecho cierto que de manera directa y con el aval y el apoyo a los grupos paramilitares se han cometido miles de crímenes de lesa humanidad en Colombia y nosotros consideramos que es urgente depurar la fuerza pública. Yo solamente le diría a la gente que piense si por 20 casos de desaparecidos en Soacha hubo que destituir 3 generales, 11 coroneles, bueno, 25 oficiales, ¿cuántos habrá que destituir, por ejemplo, para depurar el ejército frente a los 1.300 casos que se presentaron en el informe sobre ejecuciones extrajudiciales? La dimensión del problema indica que es una situación sistemática y generalizada, así que para una situación sistemática y generalizada, la medida de hoy sería apenas un primer paso, repito, de políticas estructurales y serias para erradicar el problema. Esperamos también que las personas separadas del cargo le cuenten a la sociedad colombiana, le cuenten a la justicia colombiana, las verdaderas dimensiones y la verdad de lo que viene ocurriendo con las ejecuciones extrajudiciales. Nuestras oficinas de derechos humanos cotidianamente están recibiendo denuncias, víctimas, madres, padres, hermanos, hijos de personas que vienen siendo presentadas como muertes en combate y presentadas bien como organizaciones paramilitares o bien como organizaciones, miembros de organizaciones guerrilleras. Nos parece que estas 25 calificaciones de servicio lo van a utilizar como una cortina de humo para no hacer justicia en materia penal, en materia disciplinaria. Y bueno, pensamos que es importante. El gobierno siempre había dicho que no se podía. Hace dos semanas en Washington hubo un debate sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales y el gobierno colombiano dijo que era imposible destituir o calificar servicios de generales o de oficiales. Sin que previamente hubieran procesos penales y criminales y disciplinarios adelantados. Lo de hoy prueba que eso no es cierto, que el presidente siempre ha tenido la capacidad. El tema es por qué los generales amigos de Montoya, que forman parte de lo que llaman el ejército del norte, que son todos sus generales amigos, por qué ellos no fueron destituidos. Y son unos de los muchos responsables que hay en la fuerza pública, en la comisión de graves hechos como son las ejecuciones extrajudiciales. Entonces yo creo que la decisión pues es importante, pero es apenas una pequeña muestra de lo que habría que hacer realmente para depurar las fuerzas militares. Por eso es importante que el Estado le responda al país y se haga una verificación y un estudio serio sobre los demás de 10 mil dadas de baja o hechos de eliminación en combate supuestamente que el Estado ha reportado para saber de esos 11 mil y algo, para hablar de las cifras del Estado, cuántos en realidad fueron producidas como muertes en combate y cuántos simplemente están engrosando la alarmante cifra de ejecuciones extrajudiciales que se está dando en Colombia donde las víctimas incluso han sido tomadas de los sectores más vulnerables, de indigentes, de personas drogadictas, seguramente para actuar con mayor impunidad creyendo que estas personas no serían reclamadas por nadie. Hay que seguir insistiendo en que aquí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Este informe hay que pasarlo a la Comisión Interamericana, a Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, yo estoy seguro que estos generales no van a ser investigados ni judicializados por estos hechos, entonces tenemos que armar una comunicación que incluya toda la cúpula militar, las ejecuciones extrajudiciales se han dado con mayor énfasis en el norte de Santander, en Antioquia, en el Huila, en el Putumayo, en Arauca, pero han sido generalizadas, es decir, se han dado en casi todos los departamentos del país y obviamente eso implica que hay una sistematicidad, que hay un marco de represión, la calidad de las víctimas en su mayoría son campesinos, algunos que son jóvenes urbanos, desempleados, algunos que son drogadictos, pequeños delincuentes, incluso personas que tienen problemas mentales que fueron llevados a sitios muy distantes, ejecutados y colocados como presuntos combatientes asesinados en combate. En solo un departamento como el norte de Santander y la región del Catatumbo hay 55 personas ejecutadas extrajudicialmente en un año y en ese mismo lugar es donde hallaron los cuerpos de los jóvenes que fueron reclutados por las fuerzas militares y luego asesinados para mostrarlos como positivos dados de baja. Es decir, siempre que hay muertes en combate o teóricamente muertes en combate hay un informe operacional. Esos informes operacionales están acompañados de fotos y videos de los guerrilleros dados de baja en combate. Esos guerrilleros reales o supuestos han sido enterrados en cementerios departamentales y municipales y están allí como NNs. Y según el ejército colombiano en este gobierno son por lo menos 10 mil bajas en combate. Y ahí están en cada informe operacional quiénes son y dónde fue y dónde están enterrados. Y por el otro lado, en Justicia y Paz tienen 17 mil denuncias de personas desaparecidas. Y en la base de datos de la Fiscalía habían otras 7 mil que ya venían de atrás. Es decir, que tenemos 10 mil dados de baja en combate teóricamente frente a 25 mil desaparecidos. Yo estoy seguro que si la Procuraduría, la Fiscalía hace una investigación juiciosa con la participación de las víctimas, si las víctimas toman la iniciativa de proceder a revisar todos esos videos, todas esas fotos, estoy seguro que muchísimos desaparecidos van a aparecer allí en las fosas del terrorismo Estado en Colombia. Es decir, no se le puede llamar de otra forma el ejercicio abusivo y criminal del poder que se ha hecho durante este gobierno por parte de la Fuerza Pública contra la población civil. Bueno, había una modalidad de desapariciones que era de naturaleza política, como mecanismo de represión, de control social. Es decir, que ha sido histórica. Y de ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales, sociales, etc. Creo que lo que ha cambiado es que en la medida en que las FARC y el ELN han bajado los niveles operacionales, en la medida en que no hay los contactos armados que en otras épocas habían porque había una mayor acción de la insurgencia, lo que están haciendo es mantener las mismas tasas operacionales en términos de muertos a partir de la utilización de cualquier civil. También de líderes sociales, obviamente, porque algunos de los ejecutados extrajudicialmente eran líderes comunitarios y demás. Pero digamos que han utilizado población común. Es decir, cuando en Tolú Viejo, por ejemplo, este Robin que ahorita está preso, en coordinación con el ejército, se va a un barrio y consigue 11 muchachos que están desempleados y les ofrece empleo y se los lleva y luego los ejecutan y luego aparecen dados de baja en combate. Entonces, eso refleja que hay una práctica indiscriminada de asesinar personas para falsos positivos. Entonces, yo creo que los patrones han cambiado. Eso implica que Colombia ya no necesita todas esas brigadas móviles, no necesita todos esos batallones, no necesita todas esas estructuras de contraguerrilla que se han creado. Y una forma para ellos justificar su existencia es ejecutando civiles para mostrar positivos y justificar que todavía hay operacionalidad y que todavía hay... Es igual que los autoatentados, es decir, las bombas y las cosas que el mismo alcalde de Bogotá ha denunciado de que no cree que hayan sido las farlas que pusieron las bombas el día del paro. Es decir, eso es como la intención del gobierno de mantener el nivel del conflicto para justificar la militarización y para justificar el gasto militar y para justificar la utilización de gastos reservados de las fuerzas militares porque además a estos personajes que han hecho ese reclutamiento de personas para ejecutar les han pagado por positivos de las cuentas reservadas y operacionales del Ejército Nacional. Es decir, toda la información está para hacer investigaciones y esclarecer todos estos asesinatos. Presidente Montoya Saben.